Esto es un documental sobre la guerra, una guerra mundial, una guerra que en todos mis años de corresponsal, en cierta manera, ha escapado a mi atención. Es una guerra librada en más de 100 países, independientemente de su ideología, en países comunistas y capitalistas, países musulmanes, budistas y cristianos. Es una guerra en la que se han visto involucrados directamente el presidente Eisenhower, el presidente Johnson, el presidente Nixon, el presidente Carter, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, el Dalai Lama, el señor Khrushchev y Papá Noel. Desde luego, las declaraciones por ambos lados en tiempo de guerra son exageradas, pero hay algo de verdad en las partes que emiten. Por ejemplo, según uno de los lados, todo el ejército norteamericano ha adoptado su nombre como símbolo propio de libertad y del estilo de vida norteamericano. Una de las partes afirma haberse adueñado de China. La otra dice que ha tomado Rusia. Realmente ningún conquistador, religión o imperio se ha extendido tanto sobre el planeta como estas dos superpotencias con sus eslóganes de vida, libertad y contra la sed o somos la esencia del capitalismo o este otro de tenemos que salvar el mundo. Estoy hablando de la guerra agridulce entre estos dos gigantes de la carbonatación y de la reurgitación, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Máquinas como esta son las últimas armas ingeniosas en la larga guerra de desgaste entre Coca-Cola y Pepsi. Les gustaría saber que también hablan francés, español y japonés. Ya hablando en serio, aquí dice que una lata de Coca-Cola contiene agua carbonatada, azúcar, colorante de caramelo, ácido fosfórico, aromas naturales y cafeína. Pero lo que falta aquí es el ingrediente secreto de la Coca-Cola. Se llama 7X y se dice que es una mezcla de la hoja de coca brasileña y la nuez de cola africana y otras cosas exóticas. Esta fórmula secreta fue la que el inventor de la Coca-Cola, John Pemberton, dijo que podía aumentar la inteligencia, curar la histeria, la depresión e incluso la impotencia. Según la compañía de Coca-Cola, este secreto está guardado en una cámara acorazada del banco de crédito de aquí, de Atlanta, y que sólo los más antiguos directores pueden acceder a ella. Y estos guardadores del secreto de lo auténtico no pueden, desde luego, viajar juntos en el mismo avión. Por supuesto, la cosa no es tan tonta como parece. Lo que se quiere decir con todo esto es que Coca-Cola se creó perfecta, de manera misteriosa, y después creció hasta convertirse en algo limpio y saludable. Olvídense del ácido fosfórico y del azúcar y de la cafeína. La luz que la guiaba siempre ha sido la verdad en la publicidad. ¿A qué le suena todo esto? Efectivamente, a religión. Una religión completa con su mito de la creación, su serie de valores consagrados y su evangelio. Piensen lo famoso que podía haber sido Dios si la gente hubiera pensado en él para un eslogan como este. Es lo auténtico. Podría haber sido incluso tan famoso como la Coca-Cola. La administración es solo preocupada con su bienestar. Estás en una época en la que tienes que pensar en serio sobre tu futuro. Somos todos los productos de las decisiones que hacemos. Cuando te llamas mi nombre, es como un pequeño beso. Estoy en mis pies, quiero llevarte a ti en la mitad de la hora. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Al igual que la Coca-Cola, gracias al sistema de franquicia, la Pepsi se ha convertido en una inmensa multinacional. Ambas compañías proporcionan los ingredientes esenciales a un entramado de compañías embotelladoras que promocionan y venden el refresco según las condiciones y la política local de cada país. Cada embotellador, dijo un ejecutivo, es como un gobierno cliente que sobrevivirá y prosperará mientras cuide nuestros intereses. Pepsi fue inventado en 1893 por Caleb Bradham, un químico de Carolina que aseguraba que podía aliviar estómagos enfermos y úlceras pépticas, de ahí Pepsi-Cola. Entre tanto, la Coca-Cola tan devota estrenaba una nueva botella con una malintencionada forma femenina. Al final de los años 20, con la caída y práctica desaparición de la Pepsi, la Coca-Cola lanzó su campaña publicitaria más extraordinaria. Creó a Santa Claus, es decir, convirtió la leyenda de San Nicolás en la imagen moderna de Papá Noel, un alegre personaje con barba blanca vestido con los colores de la compañía Coca-Cola. A partir de este momento, Santa Claus era lo auténtico. Pepsi fomentó su imagen como la bebida del trabajador que ansiaba un puesto de trabajo del tipo sin mucha suerte. Su eslogan era, el doble por cinco centavos, que significaba que por el mismo precio tenías el doble que Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! La Segunda Guerra Mundial fue el estímulo final para la distribución del producto por todo el mundo. Habíamos estado trabajando en ello muy asiduamente hasta la guerra. En 1930, se creó la compañía de exportación de la Coca-Cola. Y ya habíamos entrado en Inglaterra, en Alemania y en Francia, y un poco, pero no mucho, en España e Italia. Pero la guerra fue el vehículo ideal. El señor Woodruff quería que todos los soldados tuvieran una botella de Coca-Cola, dondequiera que estuvieran. Tanto se podía pagarla como si no. La Coca-Cola Pero también en la Alemania de Hitler. Poco después de empezar la guerra, la oficina alemana de propaganda enemiga nombró al representante de la Coca-Cola en Berlín, Max Keith, director de producción de refrescos para toda la Europa ocupada. Le dieron una flota de camiones y gasolina y la compañía Coca-Cola funcionó tras las líneas enemigas. Y los beneficios aumentaron. Cuando se le hizo difícil conseguir el jarabe de la Coca-Cola, Keith inventó una bebida llamada Fanta, la abreviación de Fantástico. En 1945, Max Keith fue debidamente liberado por los marines estadounidenses y Fanta se convirtió en un producto de la Coca-Cola de nivel mundial. La compañía Coca-Cola presenta la pausa que refresca en el aire. Era un símbolo del hogar, el amor, el cariño familiar, el calor de la chimenea y todo eso. En el partido de béisbol, los chicos se ponían nostálgicos de verdad y pensaban en la tienda de la esquina, en el camino de vuelta a casa con las botellas y todo eso, en las salidas del sábado por la noche al bar, donde podían ver pasar a las chicas o quedar con ellas. Y si no tenían dinero, siempre les quedaban centavos de sobra para una Coca-Cola y ya sabe. Una cita para una Coca-Cola era todo un acontecimiento en aquellos días. Eso es en lo que pensaban mientras estaban lejos, muertos de aburrimiento. Ya conocen esa idea de date prisa y espera en el ejército. Esperaban, esperaban la acción y estaban aburridos. Pensaban en su hogar y en la Coca-Cola. Era por eso por lo que, de verdad, se ponían sentimentales. En serio, conozco historias sobre algunos tipos a los que les saltaba alguna lágrima. No les entraban las mismas emociones por un trozo de pan o por una libra de mantequilla. Asociaban la forma de la botella y del vaso. ¿Qué es lo que pasaba en los Estados Unidos en aquel momento? Recuerde que teníamos lo que nosotros llamamos la burbuja de bebés, que era la gente joven que nació poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron los soldados. Se estaban convirtiendo en adolescentes en los años 60. Los adolescentes son un grupo de grandes consumidores de refrescos. También teníamos una próspera clase media norteamericana y la Coca-Cola existía desde hacía mucho, mucho tiempo. Era un símbolo de lo que eran los Estados Unidos. Decidimos que queríamos que Pepsi fuera un símbolo de aquello en lo que se estaban convirtiendo los Estados Unidos. Así que lanzamos la idea de la generación Pepsi. Decíamos que si hay una gran clase media próspera que va en aumento y un gran número de gente joven que emerge como fuerza conductora en la industria del refresco, ¿cómo hemos de situarnos como producto que les conecte con las aspiraciones de esa creciente clase media? Porque la mayor parte de los norteamericanos de aquel momento estaban enriqueciéndose, pero no tenían mucha experiencia en cómo gastar este dinero. Y si miran nuestros anuncios publicitarios de principios de los 60, la generación Pepsi, verán que las motos todoterreno y los bugis en la arena y todo ese tipo de actividades, muchas de las cuales son muy comunes en este país hoy en día, hace tan solo 20 años eran todavía relativamente nuevas. Asociábamos Pepsi con esos buenos momentos, lo que sacó la Pepsi de las cocinas, no solo a las salas de estar, sino de lleno dentro de la cultura norteamericana. Pepsi se propuso socavar el atractivo, delicado y snob de la Coca-Cola, mostrando lo joven que era, lo viva que estaba. Pepsi estaba tan viva que un hombre de la compañía juró que gente a punto de suicidarse le había llamado para decirle que al ver el anuncio, tienes mucho que vivir y Pepsi tiene mucho que ofrecerte, habían decidido pensárselo mejor. Así que no solo triunfa sobre su contenido, sino que también salva vidas. Y eso no es todo. En chino, revive con Pepsi se traduce libremente por Pepsi te devuelve a tus antepasados de sus tumbas. Durante esos 20 años han ocurrido muchas cosas en nuestro país. Luchamos en la guerra de Vietnam, han asesinado a un presidente y a otros líderes políticos, hemos tenido el Watergate, y hemos visto cómo cambiaban los estilos de peinados de largos a cortos, y la música ha cambiado, y sin embargo la generación Pepsi sigue siendo la misma. El verdadero poder de Coca-Cola y Pepsi-Cola está aquí, en Washington, y en la misma Casa Blanca. Ha habido presidentes Coca-Cola y presidentes Pepsi-Cola. O sea, que cada compañía, a menudo, ha ejercido una considerable influencia sobre el presidente y sobre los asuntos de Estado. De Franklin D. Roosevelt a Harry Truman, John Kennedy, Lyndon Johnson y Jimmy Carter. Solo los presidentes demócratas han sido consumidores de Coca-Cola, con la notable excepción de Dwight Eisenhower. El presidente Johnson tenía en su mesa un pulsador del que salía Coca-Cola. Pero el más famoso presidente de Pepsi-Cola fue Richard Nixon. Aquí tenemos a Nixon bebiendo Coca-Cola. Es una imagen poco corriente, ya que Nixon debió la mayor parte de su carrera a Pepsi, y Pepsi le debió mucho a él. Cuando fue a Moscú como vicepresidente para un asunto comercial en 1959, un prominente hombre de negocios de la Pepsi, Donald Kendall, le apartó a un lado y le dijo, mi gran propósito es conseguir poner una botella de Pepsi en las manos de Khrushchev. Nixon contestó, no se preocupe, yo lo haré. Y durante el famoso debate que siguió, se selló una extraordinaria unión entre el presidente Nixon y Pepsi, entre el capitalismo y el comunismo. Aunque Nixon parecía aquí el próximo presidente, su suerte iba a cambiar. En 1960 fue derrotado por muy poco en las presidenciales por John Kennedy. Dos años después sufrió una vergonzosa derrota en las elecciones para gobernador de California. Y así es como dijo a Dios. Piensen solamente en todo lo que van a echar de menos. Ya no tendrán a ningún Nixon a quien fastidiar. Pero Nixon estaba preparando su regreso. Pepsi le hizo abogado de la compañía y Nixon se dispuso a colocar a Pepsi firmemente en el mercado mundial y a sí mismo en la Casa Blanca. El gran interés de Nixon ha sido siempre la política exterior. Y yo me ocupaba entonces de la compañía internacional. De hecho, en un principio traté de atraerlo a él como presidente de nuestra compañía internacional. Porque tenía muchísimos contactos en todo el mundo y en aquel momento de nuestro desarrollo estábamos abriendo nuevos mercados. Todavía éramos una compañía internacional pequeña. Y durante ese periodo llegamos a abrir una nueva planta más o menos cada 11 días laborables. Nixon nos ayudó mucho y nos abrió muchas puertas. Por ejemplo, en Taiwán. No habíamos podido entrar en Taiwán a causa de la gran competencia local. No nos dejaban. No tenía nada que ver con nuestro producto ni con ninguna otra cosa. Simplemente no querían competencia. Entonces tuve un encuentro con Nixon y Chiang Kai-shek y eso resolvió el problema. Los viajes de Nixon por todo el mundo durante los años 60 en parte pagados por Pepsi-Cola seguían un modelo. En cada parada fuera Beirut o Manila anunciaba a la prensa local que si se lo pedían aceptaría la nominación para presidente por el partido republicano. Siempre solía mantener conversaciones con algún líder nacional y las ambiciones de Pepsi-Cola en aquel país se asociaban con sus ambiciones de ser futuro presidente de los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo antes de que Nixon adquiriera una imagen de hombre de Estado lo que le hacía falta para superar su pasado lleno de altibajos. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí en el... Al igual que la imagen de Pepsi él también había pasado de la cocina a la sala de estar. En 1968 después de hacer campaña en un avión de Pepsi y haber conseguido un beneficio financiero de los contactos con Pepsi se produjo el sorprendente regreso de Nixon. Fue presidente. Al mes de su proclamación nombró a Donald Kendall de Pepsi jefe de la Alianza Nacional de Hombres de Negocios. De hecho generalmente se le conoce por su... entre sus colegas como el hombre que desborda en todo. En 1971 Kendall se fue a Moscú en una misión comercial norteamericana. En el Kremlin Kendall sacó una radio en forma de una lata de Pepsi y la encendió delante del primer ministro Kosigin. Todos se rieron y Kosigin captó la idea. Esa misma tarde se acercó a Kendall y le dijo ¿He de entender que quiere que comerciemos con Pepsi a cambio de vodka? Así es señor respondió el presidente de Pepsi y estrecharon las manos haciendo un trato que convertiría a Pepsi en el primer producto norteamericano fabricado y vendido en la Unión Soviética. En su carrera hacia la presidencia Jimmy Carter fue el hombre de la Coca-Cola. Tony Schwartz el publicista que había hecho 300 anuncios para la televisión fue contratado para ayudar en la presentación de Carter como candidato. Para Schwartz vender una imagen de un político no se diferenciaba mucho de vender la imagen de un refresco con tal de que se mantuvieran las reglas y no se mencionara lo que el producto contenía. Una de las primeras medidas de Carter como presidente fue cambiar las máquinas expendedoras de refrescos en la Casa Blanca. Salía Pepsi entraba Coca-Cola. Luego estaba Portugal donde la Coca-Cola había estado prohibida durante 60 años. Carter firmó un préstamo de 300 millones de dólares con Portugal y Coca-Cola entraba en un nuevo mercado rico. Pero el gran premio pago fue China y ni siquiera Mao que en 1949 había echado la Coca-Cola del país podía contener la avalancha de azúcar cafeína y los extractos secretos de Doc Pemberton que habían pasado por mil millones de gargantas. Un grupo de médicos norteamericanos advirtió al viceprimer ministro Deng Xiaoping No lo haga Pocos comestibles norteamericanos son tan perjudiciales para la salud como la Coca-Cola No tiene sentido que China tenga Coca-Cola Pero los chinos que hasta entonces solo habían tomado cola de la felicidad querían lo auténtico Era el año 1978 La Unión Soviética el principal enemigo de China acababa de firmar un tratado de amistad con Vietnam Los chinos reaccionaron sellando dos alianzas Primero con el estandarte del comercio norteamericano la Coca-Cola y dos días después con el gobierno de los Estados Unidos Coca-Cola esperó cortésmente una semana en hacer el anuncio oficial del trato para no quitarle el protagonismo a Carter cuando anunció el reconocimiento norteamericano de su más odiado enemigo Tanto Coca-Cola como Pepsi tienen fuertes inversiones en América Latina y sus operadores locales de franquicia que no son subsidiarios y por tanto no tienen responsabilidad directa con la sede en los Estados Unidos pueden hacer prácticamente lo que quieren El operador de franquicia en Guatemala durante los años 70 era John C. Trotter un tejano convencido de que el comunismo ateo se había infiltrado en todos los lugares excepto en la compañía Coca-Cola En Guatemala se producen algunas de las peores violaciones de los derechos humanos Los escuadrones de la muerte asesinan y torturan impunemente mientras que cuatro de cada cinco niños sufre de desnutrición Trotter les pagaba a sus empleados de la Coca-Cola menos de dos dólares al día y cuando empezaron a sindicarse tres líderes sindicales murieron asesinados y dos abogados del sindicato fueron secuestrados En Guatemala la Coca-Cola es sinónimo de crimen según dijo un líder sindical en una junta de accionistas en los Estados Unidos pidió a la compañía que interviniera y parara el derramamiento de sangre a lo que la dirección de la Coca-Cola contestó que tal intromisión en los asuntos de un embotellador independiente no sería correcta En 1980 presionada a nivel mundial la Coca-Cola despidió al famoso Trotter pero por supuesto la empresa sigue estando en Guatemala Ha habido sitios que por algún que otro motivo hemos tenido que abandonar En la gran mayoría de los países el hecho de que tratamos con empresarios y no con gobiernos es bastante positivo Los gobiernos cambian según el capricho de la gente Las empresas contratan a gente Pagan a la gente Construyen Permanecen Pagan impuestos Colaboran con instituciones benéficas Forman parte de la comunidad y usted sabe que los gobiernos son visto y no visto El gobierno chileno de Salvador Allende fue visto y no visto gracias a una operación de la CIA El embotellador de la Pepsi-Cola en Chile era Agustín Edwards el editor del periódico El Mercurio que según un informe del Senado se convirtió en el estandarte de la CIA Cuando Allende salió elegido Edwards viajó a Washington para entrevistarse con Harry Kissinger y Richard Helms director de la CIA Fueron unas entrevistas cruciales según Helms y fueron preparadas por Donald Kendall director de la Pepsi-Cola ¿Qué ocurre cuando se le acusa a una compañía como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola de interferir en la política de un país? Esto les ha pasado a ambas empresas y usted ha mencionado el caso particular de Chile Mire John cuando recibes ese tipo de publicidad y tienes las relaciones a las que se refirió usted antes que existen entre ambas compañías y la Casa Blanca te suelen acusar de tener un poder que realmente no tienes un ejemplo de estos es el caso del derrocamiento de Allende en el que acabé ante el gran jurado y el caso de Argentina no pude ir a Argentina durante mucho tiempo porque me tenían catalogado como jefe de la CIA para Sudamérica y decían que la Pepsi-Cola no era más que una tapadera y da la casualidad de que nuestro embotellador en Chile es propietario del diario El Mercurio y cuando vino aquí Nixon quería hablar con él y me lo llevé a la reunión de donde salió toda la campaña pero en realidad yo no tuve nada que ver exceptuando la presentación sin embargo a mí se me culpó de haber montado toda la operación había empezado el derrocamiento del último presidente chileno elegido democráticamente tres años después Allende murió asesinado y Chile se hundió en la represión militar de la cual todavía tiene que recuperarse por supuesto la Pepsi-Cola sigue estando en Chile los problemas no son sólo políticos en una encuesta sobre la desnutrición en los países en vías de desarrollo donde predominan la Coca-Cola y la Pepsi un sacerdote escribió desde su remota región la inmensa mayoría de la gente de aquí está convencida de que hay que consumir refrescos todos los días esto se debe sobre todo a la gran publicidad al mismo tiempo en estas mismas aldeas se consumen menos productos naturales tales como la fruta en algunas familias sólo una vez por semana otras familias llegan a vender sus propios productos naturales para comprar refrescos creo que hay que verlo en el contexto del tipo de vida que lleva la gente en los países en vía de desarrollo mucha gente ha intentado vender productos estrictamente nutritivos pero el hecho es que la gente no los quiere beber la gente no los quiere comer tienen inculcadas sus propias dietas locales y sus propios estilos de vida Pepsi-Cola nunca se vende como producto nutritivo se vende como una parte de ocio una parte de placer y para mucha gente beberse una Pepsi es como para nosotros ir al teatro o algo mucho más lujoso de manera que no creo que el argumento de lo nutritivo lo lleguemos a usar alguna vez en la Pepsi-Cola no intentamos venderlo como algo nutritivo ya sabe intentamos decirles es pasarlo bien es placer y es un producto de muy alta calidad pero no es un producto nutritivo ni nunca lo ha sido no pretendemos en absoluto presentar Coca-Cola como producto de salud porque bueno es cierto que Coca-Cola proporciona energía realmente sacia una necesidad de líquido refrescante pero es que además proporciona pureza y en gran cantidad de países de todo el mundo ni siquiera tienes el lujo de poder abrir el grifo y tener un buen vaso de agua potable pura Coca-Cola proporciona a la gente una absoluta pureza se pueden beber una de estas bebidas se refrescan adquieren energía y en algunos países esto es algo importante pero lo esencial es que sepan que lo que están bebiendo no les va a hacer ningún daño sin embargo no pretendemos hacer propaganda sobre lo saludable que pueda ser el producto en cualquier sociedad incluso en la más primitiva hay un momento para refrescarse lo van a encontrar y cuando lo encuentran en Coca-Cola reciben algo puro claro sabroso y muy económico en 1968 se creó en Estados Unidos un comité elegido del Senado para el estudio del hambre y la relación entre la dieta y las enfermedades del corazón el cáncer la diabetes y otras enfermedades en 1973 el presidente del comité el senador George Markover hizo la siguiente pregunta al doctor G. Campbell una autoridad en diabetes si nos atenemos al contenido en azúcar ¿dónde podríamos situar el tipo de refrescos que consumimos en este país en la escala de productos perjudiciales? el doctor Campbell respondió he de decir que soy parte interesada porque trabajo en la Coca-Cola pero creo que los refrescos son los más nocivos porque es la bebida con la que se inician los niños precisamente cuando hay que empezar a educar a los niños en cuanto a nutrición encontramos que muchos beben cada día un litro de Coca-Cola azucarada aunque otros testigos expertos defendieron una toma moderada de azúcar las investigaciones del comité incidieron en los refrescos por el daño que causaban y recomendaron una reducción drástica de su manufacturación desde luego esto no ocurrió y desde entonces el consumo de refrescos en los Estados Unidos de los cuales Coca-Cola y Pepsi son los líderes indiscutibles pronto podrían superar el consumo del agua todas las noches pensando que añadimos mucha brillanteza a la vida un niño pequeño en Colombia una esposa joven de 19 años que en realidad no tiene mucha esperanza sobre lo que van a hacer con su vida cuando van a la pequeña taberna y dejan unos cuantos peniques en la barra un dinero que no es nada porque si se lo gastan en una Coca-Cola su estilo de vida no va a cambiar sin embargo durante un momento ella tiene en su mano lo mismo que el presidente de su país está bebiendo lo que la gente de cualquier nivel de vida bebe y pienso que eso es muy bien tú sabes me encanta esta canción nueva Diet Pepsi ¿pero crees que se acuerda todavía? ajá ajá you got the right one baby ajá ajá you got the right one baby ajá ajá Diet Pepsi ajá 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 you got the right one baby ajá ¿tú sabes lo que pasó aquí hace veinte años? ¿justo aquí, mamá? ajá no puedes imaginar lo emocionante que fue al mundo entero quiero dar un mensaje de amor plantar un árbol contemplar las aves al volar y a todos juntos enseñar las cosas que sientes con Coca-Cola sensación de vivir todos juntos con Coca-Cola todos juntos con Coca-Cola solamente dejó es grande es muy bueno toda la luz está cantando sensación de vivir la luz con Coca-Cola la luz con Coca-Cola todo el mundo entero loyén en la luz con Coca-Cola con Coca-Cola en la luz con Coca-Cola con Coca-Cola en la luz es grande pensación de la luz de la luz Gracias.